¿Pamela Franco olvida a Cueva con ex de Karen Dejo? ¿Usó al Aladino por su dinero? ¿Por qué Christian Cueva le habría regalado rosas azules a Pamela Franco? ¿Samara y Brian regresaron? Imágenes filtradas nos dejan en shock. ¡Qué fuerte! ¿Magali deja por los suelos a Pato Parodi? ¿Retrasaba a Luciana Fuster? ¿Milek nos mintió? ¿Tenía hasta canje para ir a la Copa América, pero Tinelli no la quería cerca? ¿Está en bancarrota? ¿Pamela Franco olvida a Cueva con ex de Karen Dejo? ¿Usó al Aladino por su dinero? Magali mostró imágenes exclusivas en las que Pamela y Carlos Morales, un organizador de eventos y ex de Karen Dejo, estaban muy cariñositos. Ella se le ve un momento con este conocido organizador de eventos, Carlos Morales. Ahí está, se los ve, que parece que ya se despide porque es casi el final de la fiesta. Esto después de los golpes que hubo afuera, de los balazos, no sé. Ahí está Carlos Morales que se esté pelado, ¿no? Despidiéndose de ella, ¿no? Parece que ya se fuera ella al extranjero, la abraza, la besa, ¿no? La besa a la frente, le besa a la mejilla, le da unos besos largos, ¿no? Ya, ella le agradece, parece, no sé, bueno, no le explica y todo. Bueno, es un conocido organizador de eventos, se le vinculó alguna vez con Karen Dejo. ¿Y con quién más? ¿Con Macarena Vélez también? Pero, ¿qué hacía él tan cariñoso con la Franco si ella supuestamente habría pasado la noche con Cueva? De acuerdo con las declaraciones de Magali, el empresario habría sido uno de los que financió el fiestón de la cantante. Algunos indicios nos llevaron a pensar que este señor le habría llevado, pues, muchas de las orquestas que hay ahí. Claro, pero si se hizo presente el señor Cueva, con su carro, con su automóvil, posiblemente él haya sido el otro auspiciador. Finalmente, Magali comentó que Morales, debido a su trabajo como empresario, habría sido quien le llevó varias de las orquestas que estuvieron en el tonazo de la Franco. Este podría ser un sponsor, porque es un conocido organizador de espectáculos, vinculado a orquestas, vinculado a cantantes. ¿Y el aporte de Cueva? Bueno, no sabemos si Cristian Cueva fue uno de los que financió la fiesta de Pamela Franco, pero lo que deslizó el programa América Hoy fue que el actual seleccionado peruano fue quien llevó las mariachis a medianoche para ofrecer la serenata a la cumbiambera. De hecho, una de las canciones que entonaron en la velada tiene la letra, y volver, volver, volver a tus brazos otra vez, lo que muchos consideraron como una indirecta para Cueva, y justo él anunció con un comunicado su separación definitiva de su esposa Pamela López. ¿Coincidencia? Ya veremos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Entre otras notas, ¿por qué Cristian Cueva le habría regalado rosas azules a Pamela Franco? No lo sé, tú dime. Y es que en América Hoy lanzaron el rumor de que Pamela Franco recibió rosas azules con un profundo significado, y no solo eso, sino que las flores tendrían mucho que ver con Pamela López. ¿Qué? Y me dice, mira las rosas, estas son que le está enviando, primero rosas hace un mes, que le está enviando Cristian a Pamela Franco. Hace un mes. Pues bien, luego de que se empezara a correr el rumor de las rosas azules, Rodrigo González habría confirmado el verdadero significado, que estaría ligado a una historia de amor muy profunda. ¿Sabes lo que significan las rosas azules? Significa, mira, que si quieres demostrar tu amor para representar el amor eterno y la esperanza de lograr un amor difícil o imposible. Pero agárrate con esto, se rumorea de que Pamela López le regaló las rosas azules primero a Cuevita, y luego él, en gesto de su amor a la Franco, le dio un ramo de flores similar. Por supuesto, ahí no quedó la cosa, ya que Peluchín se lanzó con todo contra Pamela Franco, insinuando que debe estar desesperada para aguantar tremenda ola de críticas, solo por tener al futbolista de su lado. Pero obviamente, esta no sería su única motivación. Ya entendemos por qué la rosita azul, estas son caraduras para todo, no, 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 no disimulan, ¿no? Ahí tienes ese auto de Cristian Cueva, llegando, llegan los mariachis, llega la etiqueta dorada, la etiqueta verde. ¿Con qué ojos, mi querido tuerto? ¿Ah? Ladrón de lo sacaste, porque no te conocemos un oficio como para que tengas para hacer una fiesta de esa naturaleza. Comentó en un inicio el presentador de Amor y Fuego. Por otro lado, deslizó que el reciente acercamiento estaría ligado a beneficios económicos y dijo... Al menos que tengas un gran patrocinador que ya sabemos quién es y ya sabemos por qué le aguantas todo. Ahora, cuán desesperado, enamorado y ensimismado con esa relación debe estar Cristian Cueva para que cuando haya visto lo que se está especulando y cada vez cobra rumor más fuerte, él se ha vuelto loco, ¿no? Y has visto como el entorno, como todo lo que ha ocurrido ahí, ha desencadenado con bala, insulto, ¿no? Entonces, él ha preferido ya olvidarse del vencedor, de los cristianos, del diezmo, de los hermanos y ha elegido minar el camino, el suyo y el de ella, ¿no? Haciendo de público conocimiento que ahora él está libre, está suelto. Pero las rosas azules no serían el único regalo que Cueva le habría mandado a Pamela Franco. El día lunes le llega a Pamela Franco también, me envía un trabajador, un latero y hasta me envían la foto de los tulipanes con una botella de vino de aquellos, mamita linda. ¿De vino, vino? Una botella de vino y dicen también, porque usted sabrá que yo no lo puedo afirmar, tengo que protegerme porque Cristian Cueva no me quiere. Entonces, a mí me indican que quien le habría enviado estos tulipanes con esta botella de vino ha sido Cristian Cueva. ¿Crees que Cristian Cueva busque el perdón de Pamela Franco con detallitos? Te leo en los comentarios. Por otro lado... ¿Samara y Brian regresaron? Imágenes filtradas nos dejan en shock. ¡Qué fuerte! Y es que Instarándula publicó fotografías de Samara y Brian caminando y compartiendo una comida en el aeropuerto. Además, la pareja fue vista organizando los detalles finales para su próximo vuelo. ¿A dónde se van? El cantante de salsa confirmó que viajaba a Bariloche para una presentación con su orquesta y la hija de Melissa Klug habría decidido acompañar al futuro padre de su hija en este viaje. ¿Por qué se viene la reconciliación? Alerta desde el aeropuerto, se escapan los tortolitos, alguien que los chape, son altos en toxicidad. Se lee en la publicación de Instarándula tras compartir las imágenes de la supuesta expareja. Después de que estas imágenes se hicieran públicas, Brian confirmó que estaba viajando con Samara Lobatón a través de una foto que compartió en sus historias de Instagram. En la imagen, se les ve juntos en el avión y Torres posa junto a la barriga de Samara. El destino de su viaje es a Argentina, donde la hermana de Yanela Marquina planea pasar unos días junto al futuro padre de su hija. Acá con Ainara, que me acompaña a la gira de Argentina, nuestra primera foto juntos, escribió Brian. ¿Pero habrán regresado? Bueno, todo parece indicar que se estarían dando una nueva oportunidad en el amor, sobre todo después de que el salsero compartiera un inesperado comunicado en sus redes, en donde pedía disculpas públicas a la madre de su hija, y curiosamente, le agradece el permitirle ser el padre de su criatura en camino. Agradezco la oportunidad que me brinda para ser un padre presente en estos últimos meses, donde lo que más necesitamos es paz y unidad como familia, compartió el cantante en parte de su comunicado. ¿Qué tal eso? Pero no es lo único que indicaría un posible amiste. La relación entre Brian Torres y Samara Lobatón ha sido objeto de rumores intensos después de que las cámaras del programa Amor y Fuego capturaran al cantante entrando al departamento de Lobatón. Este incidente ocurrió en la madrugada del 26 de junio, y en las imágenes se observa a Torres con capucha tratando de ocultar su identidad. ¿Será posible que solo haya ido a visitar a la madre de su futura hija para ver si necesitaba algún antojito en la madrugada? Con ellos ya no se sabe, y él dijo que ya no pasaba nada con la Lobatón. ¿Tú qué opinas? ¿Habrán regresado? Te leo en los comentarios. Entre otras notas... ¿Magali deja por los suelos a Pato Parodi? ¿Retrasaba a Luciana Fuster? Para nadie es novedad que la relación entre Parodi y la Fuster ya estaba en declive. Ahora que se confirmó su ruptura, Magali se tomó algunos minutos para comentar sobre el tema, y casi casi dijo que Patricio era un retraso para Luciana. ¡Qué fuerte! La cosa es que esta chica cuántos años tiene, 24, 25 años, un mundo por delante. Y uno, cuando sale de su territorio, de su zona de confort, tiene que buscar lo que es mejor para uno. Los chicos jóvenes tienen que aprender a volar, tienen que salir, tienen que ver nuevos aires, conocer nueva gente, pasear, crear memorias, conociendo el mundo. Luego lanzó semejante dardo contra el guerrero. Todo lo que puedan hacer a esa edad, y no solamente estar pensando en que tengo que jugar a la casita, ¿no? A la casita, al esposito, al perrito, al jardincito, y yo voy a ser una mamá de dos o tres niños. O sea, esa es una actitud de viejos, de personas de hace muchos años. Yo no tengo nada contra la gente que decide no estudiar, no hacer nada por la vida y formar una familia y ser un ama de casa. Mis respetos para ellos. Pero creo que los jóvenes de ahora, las mujeres de ahora, no debemos repetir esos patrones que nuestras madres, nuestras abuelas, lo hacían. Afirmó la pelirroja, que nos dejó en shock a todos con sus declaraciones. Que ni loca, pues, estuviera para venir y decir, Ay, me voy donde el Pato paró, a ver cómo juega sus jueguitos en su casa. Agregó Magali, ¿qué tal eso? Medina recomendó a Luciana seguir aprovechando las oportunidades que le ha dado ser la nueva Miss Gran. A todo esto, ¿por qué terminaron Patricio y Luciana si se veían tan felices? Como ya muchos imaginaban, Patu y yo tomamos la decisión de terminar la relación. El cariño, respeto y agradecimiento mutuo van a estar siempre presentes. De corazón, espero entiendan que es la única vez que diré algo del tema, pues para mí es algo difícil y doloroso de procesar. Gracias por el apoyo de siempre. Luciana. Por su lado, Patricio también decidió referirse al tema. Si bien no aclararon la verdadera razón tras su separación, todo tendría que ver con las constantes obligaciones de Luciana como Miss Gran, que la orillaron a viajar por distintas partes del mundo, mientras que él sigue en el Perú. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Entre otras notas, Milet nos mintió, tenía hasta Canje para ir a la Copa América, pero Tinelli no la quería cerca, ¿está en bancarrota? ¿En serio? Magali nos dejó en shock a todos al revelar que Milet Figueroa sí podía viajar a la Copa América 2024, y hasta Canje le consiguió su manager. Con ello, desmintió que la visa vencida de Milet haya sido la real razón para quedarse en Argentina, mientras su novio estaba con el tirri en Estados Unidos. Ahora resulta que no tiene visa, no tiene visa para viajar. ¿Y saben lo que dijo su manager? El manager, ella tiene un manager, el que la llevó allá a Argentina, ¿no? El que le dije que andaba pidiendo a todos los canales dinero para pagarle el hotel a ella, pagarle la estancia allá, para que pueda concursar en el Bailando de Tinelli. Esta vez, ella dice que, él dice, este es su disque manager, que ya había conseguido el canje para los pasajes, para el hotel, para que ella vaya también a acompañar a Tinelli a la Copa América. Acto seguido, deslizó que Tinelli quizá está afrontando problemas económicos. ¿Cómo es eso? ¿Tienes un novio y tu manager te tiene que conseguir los pasajes gratis? ¿O su novio está en bancarrota? ¿Como dice la prensa argentina? ¿O realmente qué pasó? Pero ese pretexto de la visa, yo no se lo creo. En tal sentido, Magali no cree que Milet haya tenido la visa vencida. Para la presentadora, esta sería solo una excusa. Porque si tú no tienes una visa al día, el día uno que todos te cuestionan por qué no vas, tú sacas y dices, lo siento, tengo la visa vencida. ¿Pero qué dijo Milet? Bueno, además de la visa vencida, la Figueroa comentó que no ha estado muy activa en redes sociales porque ha estado ocupada con su reciente mudanza, además de encargarse de labores de la casa y hasta cocinar. ¿Pero es cierto que Marcelo Tinelli está en bancarrota? Sobre ese tema se viene especulando desde hace algún tiempo, especialmente en la prensa argentina, donde se ha deslizado que habría problemas económicos en la empresa que maneja el argentino en su país. Ello, luego de que hubiera constantes denuncias de incumplimiento de pagos y algunas faltas contra los colaboradores respecto a sus aguinaldos. Si bien no se ha ofrecido mayores detalles, lo cierto es que Marcelo Tinelli se ha enfrentado a una baja en su popularidad en televisión, a diferencia de años anteriores en los que tenía el estatus de estrella indiscutible. ¿Ya pasó de moda y nadie lo tolera? Te leo en los comentarios. Espero te haya gustado el video, soy Diego Morales y el espectáculo está aquí pues.